Bienvenidos a la Agenda Deportiva Los Diablos Rojos del México regresan este sábado al Estadio Fraynano en la Ciudad de México para recibir a guerreros de Oaxaca en busca del campeonato de la División Sur de la Liga Mexicana de Béisbol La novena oaxaqueña aventaja la serie 3 Juegos a 2 por lo que están a un paso de la serie del Rey en donde ya está colocado Sultanes de Monterrey A partir del próximo martes inicia la serie final del campeonato de otoño del Béisbol Mexicano Este fin de semana se lleva a cabo la jornada 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX en el que destaca el Clásico Nacional Será el domingo cuando América reciba en el Estadio Azteca a Chivas de Guadalajara Ambos equipos llegan con el orgullo herido luego de ser eliminados en la Copa MX por Bravos de Juárez y Pumas de la UNAM respectivamente El club capitalino se ubica en segundo lugar de la Liga con 20 puntos solo superado por Cruz Azul mientras que el rebaño está en el décimo puesto de la tabla con 14 unidades con el riesgo de quedar nuevamente fuera de la liguilla La selección de voleibol femenil mexicana liderada por la internacional Samantha Abricio enfrenta el sábado a Camerún en el primer compromiso del campeonato mundial de la especialidad que se celebra en Japón El domingo el equipo tricolor se enfrenta a Argentina el lunes a las niponas el 3 de octubre a Alemania y al día siguiente a Holanda Esta será su octava aparición en la historia la primera fue en 1970 luego en Guadalajara en 1974 en donde se colocó en décimo sitio La arquera Linda Ochoa representará a México en la final de la décimo tercera copa mundial de tiro con arco en la modalidad de arco compuesto La justa se desarrolla en el West Park Exhibition Arena en Samsung Turquía Enfrente tendrá entre otras competidoras a la colombiana Sara López quien es favorita tras coronarse en 2014, 2015 y 2017 El boxador mexicano Jorge Maromerito Paez está listo para enfrentar al argentino José Carlos Puro Paz en pelea de revancha que se llevará a cabo este sábado en el gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México El sudamericano se impuso por dirección unánime al Cachanilla en octubre del año pasado El Maromerito llega a la pelea con la consigna de que una derrota más podría significar el fin de su carrera La función será transmitida por Azteca 7, la casa del boxeo Alrededor de 700 participantes de 16 estados del país participan este fin de semana en el décimo encuentro nacional deportivo indígena que se realiza en Campeche El evento tiene la particularidad de que los competidores de diversas etnias lo hacen con su ropa tradicional, lo que lo hace muy vistoso El evento cuenta con deportes como basquetbol 3x3, voleibol, fútbol, pruebas de atletismo y carrera a campo traviesa El luchador mexicano Fuerza Guerrera celebra sus 40 años de trayectoria el próximo domingo 30 de septiembre en una velada donde estará acompañado de amigos y de su gran rival deportivo Octagon En el evento también estarán gladiadores como Lady Apache, Mano Negra y el Negro Casas entre otros La lucha estelar será protagonizada por Blue Panther, Negro Casas y Fuerza Guerrera contra Mano Negra, Carístico y Octagon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!